Han cambiado mucho, antiguamente, ahora, los colegios. Había más colegios, había menos. Bueno, estaba tuve, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Lo tenéis todo? Los de nosotros sí que no tenían nada. Nada. Pero ellos lo tienen todo. Ordenadores, las pantallas, que son. Pero hay más colegios donde elegir, o sea, hay más colegios. Sí, desde luego que hay más colegios en Madrid. Tienen instituto, que yo no lo tenía.